Yo cantando palamara romántico Nena en mis sueños muero sin querer morir En la realidad vivo sin querer vivir Muero de soledad pero vivo de la esperanza Vivo por tu amor y muero de dolor Que siento al que tu nombre nos dé en esta canción Cantando para amarte un ramo de rosas de palabras Si Mis sentimientos se inclinan a tus pies El corazón me ha dicho que te ama Y aunque yo no lo sabía Ya me da mucha alegría que desperté de esa pesadilla Al saber que tu serás mía Pero quien no diría que algún día estarías en esta cama Sola y vacía simplemente con mi alegría Y la agonía de que tu regresarías Mi cuerpo y mi alma recuerdan esa noche Ve apasionada A tu lado siempre sueño Porque me siento muy feliz Que me den inspiración Para poder yo escribir Esto para ti Los rayos del sol iluminan mi camino En mi interior cuando tu no estás Yo me pongo a pensar que donde tu estarás Y si desde allí me puedes iluminar Donde yo voy a caminar Ni tus ojos no puedan verme Ves lo verde de la naturaleza Donde mi planta crece Crece Para imaginar con crece Lo que sientes Cuando amanece Velo amanecer A través de mis ojos Escucho tu querer A través de tus labios Imagina lo que te quiero decir Si solo una oportunidad Me dieras No la dejaría pasar Aunque solo con tu mirar Tengo la certeza De que me vas a amar Y es lo que me hace Desearte más Cantando Para chicas Que nos roban el corazón Con mucha emoción Veo mi corazón Me dice que me ama Me siento bendecido Por el querer que me tiene Y por el amor que te tengo Con gran intensidad Hasta la eternidad Veo tus lindos ojos Son como dos luceros Veo tus lindos ojos Son como dos luceros Que ilumina Mi sendero Donde mi personalidad Siente que se muere Sumado a la soledad Que me acompaña siempre En la oscuridad Las dos luceros Simplemente Tienen un final Un final Un final Un final Pero simplemente Un final Un final Fata Yo Ha ha Escaraz de crack Hey El Ari Dj Chino Missing baby Chino